NUESTRO AMIGABLE VECINO HA VUELTO Hey que tal chicos, espero que estén super bien porque el día de hoy traemos un video super interesante Estamos ante el estreno más esperado para los jugadores de Playstation Más específicamente del Playstation 5 Pues se ha estrenado el segundo juego de Spiderman Donde los retos y los combates aumentan mucho más Estamos a la expectativa de las grandes sorpresas que nos tiende esta historia Veremos a Peter y Miles combatiendo juntos y quien sabe A lo mejor podremos ver la versión de Peter en su punto de quiebre en su máxima expresión Sumándole que veremos a los antiguos villanos y entre ellos el principal Venom Pero aprovechando la fiebre que se tiene por el estreno de este increíble juego Déjenos contarles algunos datos que tal vez no sabían en torno a esta gran historia Sin más que decir por el momento y no revolverlos más Comencemos con el video Gato Adictos Primero hablemos del traje O sea el primer traje es increíble Es muy bonito, muy bien detallado pero hablemos también del segundo Aunque no lo crean El diseño del segundo traje que usa Peter Parker en el juego Está hecho para que este pueda tener una mayor protección a la hora de pelear Las partes azules están hechas de un material más flexible Por eso se encuentran ubicados en los brazos y las piernas Las partes en rojo son mucho más resistentes Por esa razón están situadas en su cabeza y en su pecho Mientras que las partes en blanco están diseñadas para poder hacer más daño a la hora de golpear Las mismas están ubicadas en sus manos y en la araña de su pecho Este balance de materiales hace que el traje aumente un 40% de resistencia sobre el traje de tela Peter suele hacer bromas cuando está en combate Esto debido a que es una forma de desestrés en medio de una situación complicada Obviamente cuando la cosa se torna un poquito más oscura y más difícil para Peter Pues ya no suele hacer muchas bromas y cuidadito ahí Porque cuando Peter se enoja no es bonito ¡Mírenme! ¡No me dejen colgado! ¡Colgado! ¡Vamos! ¡Es un clásico! Y ahora te preguntarás ¿Si Peter llega a enojarse demasiado puede matar? Pues no La política de no matar es algo que tiene muy presente esta versión Tanto así que cuando peleas contra los matones y los arrojas desde arriba de un edificio Este le lanzará una telaraña para que no caigan al vacío y así poder salvarlos La única vez que se planteó asesinar a alguien fue contra el Dr. Octopus en la pelea final Y la razón por la que lo salvó fue para evitar que el antídoto contra el aliento del diablo se rompa Pero no deja de ser de cuidado Peter Parker, ¿eh? A lo largo del juego, en varias ocasiones el personaje hará referencias a películas, series y canciones Un ejemplo de esto es su referencia a la película de Rocky En la cual, durante su pelea contra el buitre, Spider-Man dice Joe, Adrian, it's me, Spider-Man Aquí dejamos la referencia completa para que puedan entender mejor ¡No, Adrian! ¡Es mí, Spider-Man! ¿Qué estás babblando? Un dato que relaciona a las películas y el juego es que en la película de Spider-Man No Way Home Podemos ver en la lápida de May Parker la frase When you help someone, you help everyone La cual es la misma frase que tiene la lápida de la tía May en el juego de Marvel's Spider-Man El Spider-Man de PlayStation tuvo un crossover en todo el Spider-Verse Esto lo pudimos notar dentro de la película de Spider-Man Across the Spider-Verse De hecho, en la actualidad se está realizando un cómic en donde se le ve combatiendo contra el Spider-Man principal Que de hecho, mientras estamos viendo a este Spider-Man de PlayStation en esta película Está sucediendo esto entre el primer juego de Spider-Man y el juego de Mines Morales Otro dato que relaciona a las películas En Spider-Man Far From Home Lograremos ver una matrícula con las letras MTU83797 La cual hace referencia al cómic Marvel Theme-Up Número 83 Publicado en el julio del año de 1979 En este cómic podremos ver la primera vez que Peter se alía con Nick Fury Y en Spider-Man No Way Home Siguiendo con las referencias de las placas Podremos ver en la escena del puente la placa 63ASM-3 Se refiere al cómic Amazing Spider-Man Número 3 de 1963 Donde hizo su debut Doctor Octopus En el cuarto de Peter Parker podremos ver varios cómics Entre ellos el Amazing Fantasy Número 15 El cual es la primera aparición de Spider-Man Según el dato anterior, en el mismo cuarto Podremos ver un póster de la época de Peter como luchador de la lucha libre En una de las mochilas que Spider-Man tiene repartidas a lo largo de la ciudad Podremos encontrar un recipiente en el cual parece haber encerrado Sandman Con el segundo juego ya sabemos que no era lo que esperaba Peter Todavía no sé si al abrir esto liberaré a Sandman Pero tampoco tengo prisa por averiguarlo Volviendo a las mochilas, en una de ellas podremos encontrar referencias a otros villanos de Spider-Man Tal como un pedazo del casco de misterio y un recipiente con la sangre de Lizard El cual, el propio Hombre Araña, dice que lo ayudó a crear la cura para el Doctor Connors Lo veremos en el segundo juego Existe un gesto que se pueden hacer los peatones Al cual hace referencia al baile que realiza Peter Parker en la tercera entrega de Spider-Man 3 de Sam Raimi Y continuando con los gestos, podemos ver que en el segundo juego Si Peter se encuentra con Miles en alguna parte de Nueva York Van a hacer el gesto del meme donde se están señalando Las referencias están por doquier Una gran expectativa nos trae este segundo juego Misma que la historia crecerá y crecerá a lo largo del tiempo Dejándonos buenos momentos, pero a lo largo de la historia también habrá momentos malos Como lo dije en un principio Tal vez podremos ver el punto de quiebre más alto de Peter Parker dentro del videojuego Poniendo a prueba también las capacidades de Miles Morales Pero esta historia se enfoca mucho más en Peter Parker Así que recordemos que cualquier desafío que tenga Peter Veremos cómo se sobrepone ante estas situaciones Y cómo logra vencer a dichosos villanos tan poderosos y mucho más complicados Pero bueno, no me enrollo más chicos ¿Qué es lo que esperan que pase en esta segunda entrega del videojuego de Playstation? Es evidente que grandes sorpresas nos esperan Pero ustedes, ¿qué pueden agregarle a esta historia? ¿Creen que veremos a un distinto Venom? ¿Un Sandman más poderoso? ¿El regreso de los seis siniestros? No sé, ustedes cuéntanos en los comentarios y nosotros los estaremos leyendo Nosotros tomamos de ejemplo la capacidad de Peter de sobreponerse a cualquier cosa Incluso hasta en sus peores momentos Por eso como dijo el gran tío Ben Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Veremos de lo que es capaz este Peter Parker Pero bueno gato adicto, si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte Y darle click a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video Recuerda que subimos videos todos los días Nosotros somos Karin y nos vemos hasta la próxima gato adicto Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!